¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos esta semana a Los Hijos de la Concha. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y bueno, pues nada, esta semana tenemos que hacerle nuestra carta a Santa Claus, así que pues yo tengo lista mi libreta. Una hoja blanca, una pluma y una larga de... Una larga... o sea, una larga lista de cosas que pedir. Entonces, empecemos. Voy a seguir las instrucciones de Aram para escribir una carta a Santa Claus. Querido santo, la verdad... es que este año... me porté muy bien. Le voy a poner muchas sus para que tome muy bien, o sea, no bien las secas, no muy bien, no, no, no. Muy bien, muy bien. Este año... solo reprobé francés. Eso significa que le he echado más ganas. Ajá. Este año tampoco me puse muchas pedas. O sea, que me controle... más. ¿Qué más? No sé qué más. ¿Qué más se hace bien este año? Algo o algo debe haber hecho bien. ¿En serio, Liliana? ¿De verdad me hiciste yo otra cosa bien? No sé. No es posible. Y bueno, muchas otras cosas más. Yo sé que estás muy ocupado en estas fechas. Además, es un chamba estar ocupado en estas fechas. Durante todo el pinche año no hace nada. Pero eso no se lo vamos a poner. Ahora sí, viene lo bueno. Quiero pedirte que por favor me traigas un kilo de paciencia. Porque la neta... es que la de este año... ya se me acabó. También... me gustaría... que... las personas... me quisieran... por mis sentimientos. Y no solo por mis boobies. Al igual que Adi, quiero pedirte que pueda tragar y tragar y comer y comer sin engordar. Y que ya no me crezcan las chichis este año. Porque la espalda ya me está empezando a doler. Y no se te olvide el brasier con masaje que pidió Gandhi para mí. Ajá. Lo último que te quiero pedir es que cuides mucho a este canal. porque todos porque todos nos portamos bien siempre. Que cuides a todos mis conchudos y les des una dosis de orgasmos chidos para que tengan siempre los finales felices que se merecen. Muchas gracias por todo. Por todo. Besitos. Bye. Pues ya. Esa es mi carta para Santa Claus. Me porté bien este año así que seguramente sí me va a traer todo. Esta semana por el parte es todo. Cuídense mucho. Ustedes y yo nos vemos la próxima semana aquí en los hijos de la concha. Bye. Si le escribieras una santa carta ¿eh? Una carta a Santa ¿qué le pedirías? Paso un día. ¿Condones ilimitados? No, eso se come. Pero los condones ilimitados se los puede dar en el chavo. Eso es cierto. No sé qué pedirle a Santa. Mi novio por ejemplo. Oye.